Vengo a empeñar a mi hijo. Soy llora, no puede empeñar niños. Se llama Patricio. Me van a empeñar. Patricio, sé fuerte. ¿Cuánto ofrece? Soy llora, solo recibimos objetos de valor. ¿Qué insinúa? O sea, no aceptamos pingüinos. Pero este no es un pingüino. ¿Qué es? Una guitarra. Llora. Canta, Patricio, canta. Estas son las mañanitas. Como guitarra baboso. Guau, 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 guau. Impresionante. ¿Cuánto me da por este tambor? ¿Qué era guitarra? Haz lo tuyo, hijo. Pum, pum, pum. Chacachant. Fabuloso. ¿Cuánto me ofrece, pues? Mmm, trescientos pesos. ¿Cómo se atreve? Disculpe. ¿Paso me propuso comprar a mi hijo? Yo solo debería darle vergüenza. Jamás vendería a mi amado hijo. Amá, me cagué. ¿Mi pago sería en efectivo? ¿Mi pago sería en efectivo? ¿Cuánto me ofrece, pues? ¿Como mi, pago sería en efectivo? ¿Cuánto me asoina la prensa la prensa? ¿En efectivo? ¿Qué es la prensa?